Es usted optimista y está dibujando un debate que también se da a escala insular. El debate entre los países del norte y los del sur, el debate entre las islas capitalinas y las no capitalinas. Usted el 15 de mayo salió a la palestra a exigir un anexo oriental inexcusable en el plan de reconstrucción de Canarias que se firmó el 30 de mayo. Y salvo que no se distribuyese ese anexo oriental inexcusable, negro sobre blanco no quedó absolutamente ninguna partida comprometida, ni siquiera ninguna mención específica a la crisis mucho más profunda que tienen Lanzarote y Fuerteventura. Porque si el paro ha crecido en Canarias un 26%, en Lanzarote ha crecido un 55%. Esos son datos que muestran lo grave que es la situación económica en esta isla ahora mismo. Claro, miramos para arriba, pero y al lado, la respuesta del gobierno de Canarias, al menos a la hora de comprometerse, aunque luego se incumplan los compromisos, pero ni siquiera en el compromiso verbal se ha estado atendiendo su reivindicación. Vamos del plan de reestructuración y hablamos del eje oriental, o hablamos del anexo oriental. Y el anexo oriental, yo en ningún caso dije que apareciera en un plan de reestructuración, entre otras cosas, porque el plan de reestructuración en Canarias habla de cómo se reactiva en Canarias nuestros principales agentes económicos. Es decir, cuál es la estrategia en materia de empleo, cuál es la estrategia en materia turística y de forma globalizada, regional, para entendernos. El anexo oriental es irrenunciable. Es irrenunciable. Miren, Lanzarote y Fuerteventura hemos aportado mucho a lo largo de nuestra historia. Ha habido muchos recursos que obviamente el nivel de recaudación que hemos tenido, la competencia de los tributos es autonómica. Y es cierto que Lanzarote, al menos nuestra isla, no ha sido tratada como debiera. Y también voy a decir algo, porque me parece justo decirlo, para que todos tengamos la misma información y todas. En Canarias cuando vienes a negociar cualquier plan de cooperación para nuestra isla, lo primero que te dicen en las estructuras internas de las distintas consejerías es, bueno, píntalo en el presupuesto, porque en definitiva no van a ser capaces de ejecutarlo. Entonces, chotean de nosotros. Que durante cuatro años, en materia de carreteras, en la isla de Lanzarote hayamos percibido 3.000 euros, que en la tasa de combustible desde el año 2003 hasta la actualidad hayan 5 millones de euros de remanentes, que son finalistas y que el cabildo no haya tenido capacidad de ejecutar, es inadmisible. Que durante 26 años en la isla de Lanzarote no se haya hecho ni una sola promoción de vivienda pública, cuando es la isla más afectada, más que Fuerteventura, en una situación de crisis de emergencia habitacional, es directamente denunciable. ¿A usted le fiarán? Ante esta situación, lo primero que dije, y lo digo con absoluta claridad, a mí me pueden pintar el anexo oriental, a mí me pueden decir lo que quieran en un documento, yo lo que quiero son hechos. Y lo que tengo que demostrar es que mi gobierno es capaz de ejecutar aquello que se presupuesta. El otro día vino el consejero de Obras Públicas y de Vivienda del gobierno de Canarias. Por primera vez en Lanzarote se van a hacer 400 viviendas públicas, pero además con un compromiso de 700 viviendas más, donde tenemos que tener la dotación de suelo. ¿Qué quiero decir con esto? Se acaba de adjudicar en la mesa de contratación la inversión del eje norte de Guatiza a Órsula, también el anexo de conexión en Playa Onda, que nos permite, estamos hablando de 34 millones de euros. Estoy hablando de la zona del cable, que saben que es muy demandada. Por ejemplo, ha hablado usted de que en el gobierno de Canarias dicen, bueno, vamos a poner lo que sea en el presupuesto, total no lo van a ejecutar, usted hace un año, ahora mismo hace un año que es presidenta del Cabildo, habrá detectado por qué eso sucede, es decir, en su propio Cabildo habrá visto qué es lo que falla para que esas inversiones, por ejemplo en carreteras, no se hayan presentado proyectos durante cuatro años y la inversión haya sido nula, que no se hayan ejecutado inversiones relevantes en materia de vivienda pública, por ejemplo. Eso tiene unos culpables, no solamente políticos, sino en la estructura del Cabildo. ¿Qué es lo que tiene usted que cambiar en el Cabildo para que eso deje de ser así? Dos cuestiones completamente distintas y ahora hablamos en los problemas, si los hay del Cabildo. Yo creo que, presidenta, yo creo que digamos que el diagnóstico y los problemas yo creo que son casi de dominio público. Sí. Y creo que lo más conveniente es si usted puede visualizarnos las soluciones y en qué plazo. La solución es voluntad política. La solución es exigir un plan de vivienda pública que no se había hecho en la isla de Lanzarote. Ni siquiera estaba contemplado, ni siquiera se había aprobado un plan de vivienda. Ni siquiera Lanzarote estaba dentro de los objetivos del gobierno de Canarias. Los 200 viviendas que estaban en maneje que si había un problema de titularidad. Desgraciadamente puedo decirles que la falta de unidad, la falta de consenso, la falta de previsión y la falta de planificación ha hecho que Lanzarote tenga un retroceso significativo. Miren, lo primero que hice fue hablar con el ministro de Fomento para incluir a Lanzarote en el convenio Canarias Estado. Es que tampoco estaba. Es que ni siquiera teníamos... ¿Tiene usted un millón y medio en el presupuesto del plan de vivienda estatal? ¿Tiene usted un millón y medio en el presupuesto? Nosotros tenemos. En este momento... Pero la cuestión es si se va a ejecutar. Porque hablan, por ejemplo, por ir a las viviendas y por concretar y sin ampliar el foco. Las viviendas, esas 400 prometidas por el gobierno de Canarias. ¿No? De entrada. ¿Cuándo van a estar listas? ¿Cuándo se van a empezar a construir, por lo menos? Bien, lo importante es esto. Fíjense cómo somos los conejeros y las conejeras, que cuando hay algo positivo lo primero que se dice es ¿cuándo se va a hacer? Lo importante es ya tener la partida presupuestaria y elaborar el proyecto. Yo entiendo su escepticismo. Créanme que lo entiendo porque he tenido el mismo y he sentido lo mismo. Lanzarote ha sufrido tanto que cuando hay una buena noticia ni siquiera somos capaces de alegrarnos de ella. Sino lo que me estás diciendo es que ¿cuándo? Primero tengo que empezar por el principio. Yo no puedo empezar una casa por el tejado. Tendré que buscar primero, primero partirme la cara y que me entienda la gente para buscar la financiación. Primero buscar los suelos para que ese proyecto que tiene financiación sea una realidad. Tercero comprometerme en que eso está en ficha, no solo del gobierno de Canarias sino del gobierno de España. Tercero comprometerme y hacer seguimiento, importante esto, seguimiento de que eso se lleve a licitación, como hice en materia de carretera, en materia de vivienda en los proyectos. Esa es nuestra obligación para que las cosas salgan. Pero yo no puedo decirle cuándo se hace porque mi obligación es primero conseguirlo y después hacer seguimiento para que eso se ejecute lo antes posible.